¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uh! Saneu, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Tenemos hoy una novedad, muy divertida. ¡Bien! ¡Las mancuernas! ¿Tienes las mancuernas? Uno, dos, tres. Que va a ir muy bien para poner unos brazos, un hombro bien fuerte, unos dijes. Ha pesado 12 kilos. Joder, pesa, ¿eh? 12 kilos, ¿eh? Tiene una autonomía de 20 kilómetros y en una hora está cargado. Y también sirve para la gimnasia. ¿Vamos a probarlo? Esto mola. Al principio cuesta un poco, pero después te lo pasas pipa. ¿Qué tal, Mireia? ¿Qué? ¡Mie! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Mie! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!